¿Cuánta agua residual producimos en El Salvador? No hay un dato exacto, pero varios estudios internacionales, incluyendo cifras que maneja Débora Juárez de la Dirección de Saneamiento Ambiental, señalan que una persona, en promedio, produce 100 litros de agua residual al día. En El Salvador somos 6.2 millones de habitantes, significa que en total produciríamos 620 millones de litros, lo que equivale a llenar 248 piscinas olímpicas. El indicador de que vamos mal es que casi todas las aguas de El Salvador, las aguas superficiales de El Salvador, están contaminadas. El 97% del agua residual no recibe tratamiento, y cero es la calidad del agua en la gran mayoría de ríos, según datos de Medio Ambiente. El 80% del problema es domiciliar de las casas, el otro 20% aporte puntuales de diferentes actividades productivas y económicas. Las aguas de dos de las principales ciudades del país, San Salvador y Santa Ana, llegan a los ríos Acelguate y Quezalapa, respectivamente. Todo esto le da carga orgánica, elimina prácticamente la vida en el río Acelguate. Recorren varios kilómetros hasta llegar al Embalse Serrón Grande, el mayor cuerpo de agua dulce de El Salvador, ubicado entre San Salvador, Chalatenango y Cabañas. Prácticamente la primera parte norte de este Embalse Serrón Grande actúa como una autodepuradora de toda esa gran carga orgánica que lleva el río Acelguate y otros ríos confluyentes en la parte norte del Serrón Grande. Viajamos al lugar. Llegamos temprano al Cantón Santa Bárbara en Chalatenango y la basura está a la vista. Plástico, botellas, bolsas, papel, zapatos, bueno, de todo tipo de desechos. Según las autoridades, esta parte del Serrón Grande es la más contaminada. En medio de este escenario, trabajan. Mañana, ¿cómo impacta la contaminación a los pescadores en el noroeste del Embalse? y visitamos la parte del lago Xuchitlán en la que se supone el agua es más limpia. No se pierda la investigación especial. Ricardo González, TCS Noticias.